Ella busca en los jazmines, él la busca en la ciudad Ella sueña encontrar, él intenta soñar pero ya no está Ella va donde imagina, que él piensa que él está Ella sueña de la noche, él escucha los ecos de la ciudad ¿Dónde está? ¿Onde está? Ella pasa tu plato y nube, quizás hoy no es el día Ella llora en los jardines, él está cansado de llorar Ella no tiene lo que quiere, él tiene lo que quiere Ella me precisa ¿Dónde está? ¿Onde está? Ella pasa tu plato y nube, quizás hoy no es el día Ella pasa tu plato y nube, quizás hoy no es el día Gracias por ver el video. 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 Gracias.